Volkswagen Cadi y Cadi Max. La división de vehículos comerciales de Volkswagen presentó hace unos días un par de modelos de trabajo diseñados para solucionar necesidades de carga, en un formato compacto, ideales para la ciudad. Estos son los nuevos Cadi y Cadi Max, los cuales son producidos en la planta de Volkswagen en Polonia. Al exterior, Cadi luce el característico ADN de los vehículos de la marca alemana, con líneas marcadas y un aspecto moderno. Cuenta con dos puertas delanteras, puerta corrediza en zona de carga derecha, puertas traseras de dos hojas, defensas delantera y trasera en color gris. Aunque se trata de un vehículo de trabajo, Volkswagen ofrece accesorios opcionales para hacer más amena las jornadas diarias de trabajo de sus usuarios, tales como un sistema de audio con radio AM FM, entrada de CD, MP3, USB, Bluetooth y cuatro bocinas. Cadi equipa de serie dos bolsas de aire para conductor y pasajero, inmovilizador electrónico, sistema de frenos antibloqueo ABS, programa electrónico de estabilización ESP, cierre centralizado por control remoto y control de asistencia para arranque en pendientes, así como un paquete de luz y visibilidad, retrovisor automático, coming home, rain sensor y paquete eléctrico de ventanas y espejos retrovisores. Mecánicamente, el Cadi en ambas versiones ofrece un tren motriz que destaca por su eficiencia, buen consumo y buen desempeño dinámico, que consta de un motor de cuatro cilindros con tecnología TSI de 1.2 litros, que entrega 104 caballos de fuerza y un torque de 129 libras-pie, suficientes para desplazar ágilmente el vehículo aún a su máxima capacidad de carga, que es de 741 kilos y 813 kilos para el Max, con un volumen interior de 3.2 litros en el Cadi y 4.2 en el Cadi Max. En cuanto a la capacidad de arrastre, esta es de 1.400 kilos en ambas versiones. Las dos versiones de Cadi de Volkswagen estarán disponibles a partir del mes de julio en las concesionarias Volkswagen Vehículos Comerciales. En color blanco Cadi, a un precio de 249 mil hasta 276 mil pesos. Y sus rivales naturales son las propuestas francesas, Partner de Peignot y Kangoo de Renault. ¡Gracias! ¡Gracias!